Yo sé que el título y la miniatura de este video son los más clickbait del mundo, pero ¿qué me dicen si les cuento que si prestan atención y siguen paso a paso lo que explico en este video pueden empezar a ganar entre 240 y 300 dólares por mes y hasta más? No importa si viven en Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires o el Congo, no importa si tienen 20, 30, 85 o 7 años, les van a pagar por el simple hecho de demostrar que son seres humanos. Sí, escucharon bien, no hay que hacer absolutamente nada, solamente inscribirse y demostrar que son humanos. Ya puedo ver lo que están pensando algunos de ustedes. Este argentino, este cordobés me quiere meter en una estafa y algunos de los que me siguen hace tiempo y saben que soy 100% transparente pueden estar pensando que me pagaron un montón de dinero para que yo haga este video. Ni una cosa ni la otra, ni me pagaron ni es una estafa. Simplemente estoy haciendo este video para compartir este proyecto porque me parece que tiene un potencial increíble. 200, 300 dólares por mes puede cambiar la vida a más de uno. Ni hablar de las familias que pueden acumular estos montos por persona. De hecho yo quiero hacer este video hace bastante tiempo, desde que se lanzó el proyecto hace un par de meses, pero primero quería tener un poco más de experiencia y entender mejor cómo funciona todo para poder compartirlo con ustedes. Seguramente muchos de ustedes siguen sin creer lo que estoy diciendo, pero siguen viendo el video por las dudas de que esto sea verdad. Porque nadie le regala dinero gratis a otras personas. Porque nadie le regala nada a nadie. ¿Verdad? Mentira. Está lleno de ejemplos en el mundo de estados que dan subsidios a sus ciudadanos o a sus habitantes y empresas que donan dinero sin pedir nada a cambio. Pero antes de entrar en detalle en este proyecto puntual y mostrarles paso a paso cómo empezar a cobrar este dinero, es necesario que le explique el concepto de ingreso básico universal o renta básica universal. Que en simple significa darle dinero a la gente que le alcance para vivir a cambio de nada. ¿Por qué? En parte porque la creciente automatización, la inteligencia artificial y varios fenómenos más van a cambiar para siempre el futuro del trabajo. Muchos trabajos van a desaparecer, más de los que se van a crear y mucha gente va a quedar fuera del sistema desempleada y sin ninguna fuente de ingresos. Esto que parece una idea socialista o comunista para algunos está apoyada por muchos billonarios capitalistas como por ejemplo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Elon Musk, el creador de Tesla y SpaceX y Jack Dorsey, el creador de Twitter. Es más, en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos había un candidato que basó prácticamente toda su campaña alrededor del Freedom Dividend, que es lo que él llamaba a básicamente su propuesta de ingreso básico universal que era darle mil dólares por mes a todos los habitantes de Estados Unidos. Este candidato no ganó, yo personalmente lo hubiera votado no solamente por esta propuesta y ahora se candidato como alcalde de New York. Andrew Young es un empresario muy exitoso y una persona muy pero muy inteligente. Es curioso porque mucha gente que escucha por primera vez esta idea la rechaza a un mucha gente a la que le vendría muy bien tener un ingreso extra. Creen que ya nadie va a trabajar y normalmente es porque tiene una mentalidad de escasez y no una de abundancia. El mundo está lleno de recursos para que todos veamos bien. De hecho desde mi punto de vista una propuesta así a nivel mundial haría que la gente se enfoque en agregar muchísimo más valor porque no estaría dedicando gran parte de su tiempo a ver cómo cubrir sus necesidades básicas. Capazos son muy idealistas pero no soy el único. Se han realizado varios experimentos de renta básica universal en el mundo más que nada en pueblos de Estados Unidos y Canadá donde el Estado dio dinero a cambio de nada a sus residentes. ¿Quién no querría dinero gratis verdad? Bueno en 2016 en Suiza se realizó un referéndum y el 76,9% de la gente decidió que no quería empezar a recibir algo así como 2700 dólares por mes a cambio de nada. Una verdadera locura. Pero qué tal si les digo que en este vídeo les voy a presentar uno de los proyectos más grandes a nivel mundial de renta básica universal. Sin lugar a duda con el potencial de ser el más grande. ¿Por qué digo esto? Bueno porque el proyecto está en internet y eso significa que es a nivel mundial, no tiene fronteras, es eficiente y escalable y además es descentralizado. En este momento están participando solamente alrededor de 5000 personas que no es nada comparado con los más de 7 mil millones de habitantes a nivel mundial pero que ya es un número interesante y que lo pone como uno de los proyectos más exitosos de este tipo. La cara visible de este proyecto es Santiago City, un emprendedor cereal argentino que ahora vive en España. Detrás de Santiago City está Democracy Earth que junto con la gente de Kleros crearon lo que se llama Proof of Humanity. Un sistema de verificación de identidad descentralizado en la blockchain en Ethereum. Esto tiene un montón de aplicaciones pero una muy interesante es que todas las personas que tengan su perfil validado por algún otro ser humano empiezan a recibir UBI. Esto es una moneda nueva. Hoy en día se recibe una moneda por hora las 24 horas los 7 días de la semana. El precio de UBI va variando pero en este momento está más o menos entre 30 y 40 centavos. Si hacemos las cuentas por 24 horas da 8 o 10 dólares por 30 días son entre 240 y 300 dólares por mes por no hacer nada simplemente por tener la identidad validada en esta plataforma. Si viven en Estados Unidos ese monto puede parecer poco como renta básica universal pero hay gente en muchos países que gana eso y menos trabajando full time. El valor del UBI puede ir variando puede subir o bajar en función de las condiciones del mercado porque también se puede comprar y vender pero como es ese dicho que dicen a caballo regalado no se le miran los dientes. Dinero gratis nunca viene mal. Entre estas 5 mil personas hay registrados muchos cracks. Está registrado Manu Ginobili, múltiple campeón del NBA, campeón olímpico, el mejor deportista argentino de todos los tiempos y multimillonarios. Claro, está registrado Marcos Galperín, el empresario o el emprendedor más exitoso de la historia argentina, el creador de Mercado Libre y billonario o que tiene un patrimonio de miles de millones también está registrado. De hecho fue muy loco porque en suya estaba registrado cuando se registró Marcos Galperín y fui el primero que lo identificó y lo tuiteó. Ese tuit se volvió viral porque yo le preguntaba si en Mercado Libre iban a empezar a recibir uvis. Me contestó que no, que era un experimento personal y ese tuit se viralizó, llegó a más de 100 mil personas, terminó saliendo en muchos medios y le dio más visibilidad a este proyecto tan interesante. Pero no todos son ricos o famosos, hay gente común como ustedes y como yo. Hay abuelas de 85 años y niños de 7 años. Solo hay que registrarse, alguien tiene que validar que ustedes son seres humanos, no hay que tener desafíos a esa validación y después todo el mundo recibe exactamente lo mismo. No importa dónde vivan, su condición económica o quienes sean, todos reciben por ahora un uvi por hora. Y es muy interesante porque creo que para muchos de ustedes puede ser su primera fuente de ingresos pasivos. Ahora sí, presten atención porque es muy importante que hagan bien el paso a paso a la hora de registrarse. De hecho me llevó tres horas explicarle todo en detalle a mi hermano y eso que él sabe bastante de tecnología. La idea de este vídeo es que les lleve menos tiempo y que no solamente se puedan registrar ustedes sino que además después puedan compartir el vídeo con sus amigos, con sus familiares para que ellos también después puedan registrarse. La idea es que todos puedan registrarse y empezar a recibir sus uvis. Si les está gustando el vídeo, le está aportando valor, no se olviden de darle like. Ayuda a que mucha más gente lo vea. Paso número 1. Crear una nueva billetera. Lo más fácil y recomendado es usar Metamask. Van a Google, buscan Metamask y dan clic en el primer resultado. Se aseguran que la página web es metamask.io y básicamente le dan clic a descargar. Pueden bajar la app pero es recomendado que hagan este proceso en la computadora. Y básicamente Metamask va a ser una extensión de su navegador que puede ser Google Chrome, Firefox, Edge o Brave. Hacen clic en instalar y después en añadir extensión. Y después básicamente tienen que seguir los pasos en la página de Metamask. Se tienen que crear una cuenta nueva y no les van a pedir ningún dato personal pero sí tienen que poner una contraseña segura y después les van a dar una frase, una clave de 12 palabras que es muy importante que guarden como oro. Esta clave es la que van a poder usar para instalar en la misma billetera en nuestros dispositivos y para poder recuperarla en cualquier caso si hay un problema. Así que guárdenla muy bien. Usen algún administrador de contraseñas. Escríbanla en un papel, guárdenlo en su casa, lo que sea. Pero guarden muy bien esta clave de 12 palabras. Si ya tienen Metamask u otra wallet, créense una nueva porque esta dirección va a estar asociada a su identidad. Y recuerden que todos los movimientos dentro de la blockchain son públicos y cualquiera puede acceder. Una vez que ya tienen instalado Metamask y les aparece la cabeza del zorrito ahí arriba a la derecha como extensión, tienen que ir a la página de Proof of Humanity. Pueden de nuevo ir a Google simplemente y buscar Proof of Humanity y asegurarse de que están en la página web proofofhumanity.id. Y ahí es donde van a poder ver todos los perfiles que están registrados hasta ese momento. ¿Cómo se crean un perfil nuevo dentro de Proof of Humanity? Bueno, lo primero es conectar su billetera. Van arriba a la derecha en la página y van a ver un botón que dice Connect. Hacen clic ahí, se va a abrir Metamask, tienen que autorizar y listo. Y van a ver que en el menú de arriba va a aparecer una opción nueva que va a decir Submit Profile. Hacen clic ahí y se va a abrir el formulario donde pueden empezar a poner sus datos. Tienen que poner su nombre o apodo, su nombre, apellido, una biografía corta que pueden ser dos o tres palabras, una simple oración. Está más que bien. Y después tienen que poner una foto de perfil. Y ahora sí, presten atención porque hay indicaciones, pero idealmente tiene que ser una foto donde haya buena luz, donde se pueda identificar bien su cara, donde no tengan la cara cubierta con ninguna otra cosa y en general que se pueda identificar que son ustedes. No hace falta que sea ningún tipo de foto profesional. La pueden sacar simplemente con su celular al frente de una ventana para que haya buena luz. El siguiente paso es crear un video y ahora sí, presten mucha atención a las indicaciones porque aquí es donde muchos cometen errores. Es importante que hagan bien el video para que no les rechacen su solicitud. En el video básicamente tienen que aparecer ustedes, que se le vea bien la cara, con un cartel escrito o una pantalla donde se muestre la dirección de su billetera que acaban de crear y que acaban de conectar con Proof of Humanity. Es importante también que la dirección de la billetera se pueda leer bien y que sea bien claro ese hilo de números y letras. Y en el video que va a ser de unos poquitos segundos tienen que decir una frase en inglés que básicamente dice que ustedes son seres humanos, reales y que además no están registrados ya en el registro. Si no saben inglés no hay problema, no hace falta que lo digan como nativo, simplemente copien las instrucciones, péguenlas en el traductor de Google y aunque el traductor les diga cómo se pronuncia y escuchen bien, repitan cómo se pronuncia esa frase antes de hacer el video. También obviamente pueden ir al video de cualquier persona, pueden ir a buscarlo a Ginobili y escuchar cómo dice Elo. Pueden ir a buscarme a mí también y escuchar lo que yo dije en el video. Todos dicen exactamente lo mismo. Y la dirección de su billetera la pueden encontrar yendo a MetaMask, abriendo la extensión, arriba haciendo clic o también en los tres puntitos de la derecha y haciendo clic en Account Details. Es muy importante que chequeen bien que la dirección esté correcta, que sea exactamente lo mismo que lo que se ve en el video, que no haya discrepancias entre lo que aparece en su perfil de MetaMask con lo que tienen en su video y para eso yo diría que los controlen cinco veces. Un dato importante de aprendizaje de algunos que se equivocaron, tengan mucho cuidado si graban el video con la cámara de selfie porque muchas veces funciona como un espejo y la dirección va a parecer dada vuelta. El video normalmente suele ser lo que más tiempo les lleva a la gente, pero en verdad no es nada muy complicado. Simplemente tienen que asegurarse de que se escuche bien, se vea bien, tanto la dirección como su cara. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que no lo hagan de muchísima calidad porque el archivo va a terminar pesando bastante más de lo que está permitido subir a la plataforma. Y una vez que ya tienen listo el video es el momento de hacer el depósito. ¡Ah! Acá está la estafa, te agarré Fran. No, el depósito se devuelve en su totalidad una vez que están registrados y su perfil queda aprobado. No hay trampa, el problema es que el depósito es una cierta cantidad de Ethereum, que es la segunda criptomoneda más conocida a nivel mundial y últimamente Ethereum no para de subir. Entonces hoy en día para poder registrarse van a necesitar tener alrededor de entre 900 y 1000 dólares en Ethereum. Gran parte de eso se lo van a devolver una vez que su perfil quede aprobado, pero sí hay que pagar una comisión a la hora de registrarse y después también tener una comisión a la hora de aceptar que su perfil quedó validado para empezar a recibir los subis. Estas comisiones no van a la gente que creó Proof of Humanity, esta comisión va a los mineros y es el costo que tiene hacer cualquier tipo de transacción en la blockchain. Si no tienen estos 900 mil dólares o aproximadamente 0,25 Ethereum no hay problema, igualmente pueden registrarse y subir su perfil. Tienen que elegir la opción crowdfund, que básicamente significa que están a la espera de que otra persona financie su depósito. Si tienen ese dinero y quieren hacer el depósito, lógicamente necesitan tenerlo dentro de su nueva billetera de Metamask, así que pueden ir y comprar Ethereum dentro de Metamask o pueden transferirlos desde alguna otra billetera o desde un exchange. Hay exchanges en prácticamente todos los países del mundo. Yo por ejemplo compro en una página de acá de Georgia donde compro con moneda local. Hay exchanges en Argentina, en Latinoamérica hay un montón y básicamente desde ahí tienen que enviar a la dirección de su nueva wallet. Obviamente también otra persona puede enviarles a ustedes el dinero que necesitan para pagar las comisiones y el depósito, pero tengan en cuenta que de nuevo esta dirección va a ser pública y por ahí se puede llegar a trackear los movimientos. También pueden usar Binance, el exchange más grande del mundo en este momento. Y una vez que tienen todo listo, dan clic en Submit. Y si decidieron que ustedes van a pagar el depósito, tienen que aprobar la transacción en Metamask y pagar la comisión. Recuerden que la totalidad del depósito va a volver a su billetera, pero la comisión que van a estar pagando en ese momento no y que más o menos están alrededor de entre 40 y 100 dólares. Recuerden que la tienen que terminar pagando dos veces. Esta comisión varía muchísimo en función de cuán congestionada está la blockchain y del precio también de Ethereum que no para de subir. Lo que tienen que tener en cuenta es que por favor hayan revisado todas las reglas del contenido que tenían que subir, de la foto sobre todo y de el video más que nada porque si alguien rechaza su solicitud ustedes pueden llegar a perder ese depósito. Así que por eso les vuelvo a insistir que controlen toda la información antes de subir su perfil. Si hicieron todo bien, su perfil va a aparecer en la página principal de Proof of Humanity en la fase Vouching Phase y donde decía Submit Profile, ahora va a aparecer My Profile. Pueden hacer clic ahí y ver todo el detalle de su perfil. Ahora ya están un paso más cerca de empezar a recibir los subis, pero falta lo más importante y es que alguien valide que son verdaderamente seres humanos y que no estaban registrados en la plataforma. Y para eso solamente una persona que tenga mucha confianza con ustedes lo va a hacer porque también va a estar poniendo en riesgo su propio registro. Vouchar es tan fácil como entrar al perfil del otro y hacer clic en Gasless Vouch que básicamente es validar pero sin pagar comisión. Esto va a demorar un poquito más que si se elige la otra alternativa pero no se paga comisión. Desde el momento en el que la persona da clic en Gasless Vouch y aprueba esa transacción dentro de Metamask va a aparecer abajo del perfil de la persona que acaba de ser vouchada el ícono del perfil de la persona que acaba de validarlo pero todavía va a tardar un rato en aparecer en la siguiente etapa el perfil que es en Pending Registration y el perfil va a tardar 3,5 días en esa etapa donde las otras personas que ya están registradas pueden desafiar ese voucher. Ustedes no van a poder hacer nada por esos 3,5 días simplemente tienen que esperar y la persona que los acaba de voucher tampoco va a poder ir a validar a otra gente. Eso sí, si pasan los 3,5 días y nadie desafía su registro ustedes van a poder darse de alta finalmente tienen que hacer clic en un botón que va a aparecer abajo en su perfil ahí van a tener que volver a pagar una comisión la segunda y última comisión y automáticamente van a empezar a recibir los subis segundo a segundo. Además también va a tener la posibilidad de ir a validar otra gente con su perfil porque ustedes ya van a estar registrados y la persona que los validó a ustedes también ya va a tener la posibilidad de ir a validar a otra gente y así es como se puede ir creciendo cada vez más en la cantidad de gente registrada. La cantidad de uvis que tienen la pueden ir a ver a su perfil dentro de la plataforma de Proof of Humanity, van a My Profile y ahí lo pueden ver abajo de todo y también lo pueden ver dentro de Metamask. Pero para poder verlo dentro de Metamask van a tener que ir, van a tener que poner Add Token para agregar esta nueva moneda y ahí tienen que poner Custom Token y tienen que insertar la dirección del contrato inteligente de uvis. Se los voy a dejar abajo en la descripción para que simplemente lo copien y lo peguen ahí y dan Aceptar, dan Next y van a ver que van a poder empezar a ver segundo a segundo cómo van aumentando los uvis que tienen y su equivalente en dólares. Una verdadera locura. Yo estuve esperando más de un mes que alguien me vouchara y mientras mi depósito estaba bloqueado. Pero la verdad no me preocupo tanto porque el valor de Ethereum no paraba de crecer y uno recibe la misma cantidad en Ethereum y no en su equivalente en dólares o cualquier otra moneda. Así que cuando volvió mi depósito, esto mágicamente valía mucho más en dólares de lo que yo había depositado. Y de casualidad un día conecté con una persona en Twitter que ofreció voucherme y a partir de ahí, a partir de que mi perfil pasó a la última etapa que es registrado, yo pude empezar a validar, a voucher a otra gente y así ir creciendo la red. Hoy en día hay un grupo organizado en Telegram que se llama CrowdBanching que es básicamente una red que se ha organizado entre gente que no conocía a nadie dentro de la plataforma para que ir vouchándose uno a uno y así todos poder ir llegando a la última etapa, estar registrado y poder empezar a recibir su subida. Así que les voy a dejar el link a ese grupo para que conecten con más gente que está en su misma condición y necesita ser vouchado. Y también les voy a dejar el enlace abajo en la descripción a otros dos grupos de Telegram, uno en español y uno en inglés de gente que está participando del proyecto y que la gran mayoría sabe muchísimo más que yo, no solamente de este proyecto sino de blockchain, de criptomonedas, etcétera. Y además que gran parte de esa gente está muy predispuesta a ayudar para que más gente aprenda sobre estos temas. El registro va a ser válido por seis meses y después lo van a tener que volver a validar para demostrar que siguen vivos y poder seguir recibiendo sus UIs. Recuerden que esto es un experimento de ir evolucionando, hay cosas que pueden cambiar en el futuro y de hecho muchas cosas se han mejorado en estos dos meses y medio más o menos desde que se lanzó el proyecto. Si tienen alguna duda lo invito a que lo dejen abajo en los comentarios. Espero que el vídeo haya sido de utilidad y si ya tienen experiencia, si ya están recibiendo sus UIs me encantaría que me compartan cómo fue el proceso en su caso particular y por qué no también que me ayuden a responder si hay muchas preguntas de gente que no entiende cómo es el proceso. Es muy probable que ustedes sepan aún más que yo. De verdad creo que la mejor forma de aprender, de entender cómo funciona todo es probando. Y una vez que les haya salido bien y que estén recibiendo sus UIs, por qué no compartir este vídeo y el proyecto en general con sus padres, con sus amigos, con sus familiares, hasta por qué no ayudarle a sus abuelos si es que los tienen vivos todavía, a crearse un perfil. La verdad que 200, 300 dólares por mes y quién sabe aún más, vaya a saber dónde se va a ir UBI en el futuro, puede cambiarle la vida a más de uno y ni hablar, como dije antes, si se empieza a sumar dentro de un mismo hogar 200, 300 por cabeza. Se me hizo muy largo el vídeo, espero que les haya servido. Si todavía no lo han hecho, por qué no consideren darle like y, por qué no, botón rojo para suscribirse y campanita, así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Si todavía no están suscriptos, les cuento que en mi canal hay un montón de vídeos, no solamente de finanzas personales, sino también de marketing, de viajes, de emprendedorismo y de muchas cosas más que estoy seguro que les pueden interesar. Si les interesa, más adelante en el futuro puedo hacer un vídeo sobre cómo comprar y vender UBI y también cómo ganar dinero con los pools de liquidez. Si quieren me pueden contactar por privado, arroba viajando con Fran en Twitter y en Instagram, yo trato de responder lo antes posible todos los mensajes. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final a empezar a recibir esos UBI que todo suma. Saludos desde Tbilisi, Georgia y hasta la próxima.